El próximo lunes vamos a iniciar nuestro nuevo curso de primeros pasos de los agentes y ahí vamos a tener las experiencias de agentes, coordinadores deportivos, gente que está rodeada de clubes, un poquito de teorías de cómo hacer los contratos, pero fundamentalmente vamos a ver cuáles son los pasos concretos para conseguir los nuevos clientes, cómo hacer las relaciones públicas, cómo conectarnos con los entrenadores, cómo conectarnos con potenciales clientes, cómo manejar las plataformas, cómo acercarnos a jugadores, entrenadores, clubes, federaciones, ligas, que seguramente son nuestros potenciales clientes, y empezar a trabajar sobre entonces los nuevos pasos de esta apasionante profesión que se ha creado a nivel mundial, 211 asociaciones con una sola licencia y realmente es muy importante para generar todos nuevos contactos. Así que los esperamos, vamos a hacer 10 charlas de una hora, vamos a invitar a mucha gente que ya está trabajando, les vamos a entregar algunas charlas que ya hemos hecho y les vamos a ofrecer todos los materiales que tenemos a nuestro alcance, como contratos, como reglamentación, como actualización de circulares. Todo esto creo que puede ser muy útil para que ustedes puedan desarrollar la profesión de la gente que seguramente tanto les gusta. Les mando un abrazo y los espero en el curso.